Música 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 En un mundo de caramelos, de carne y de corazón Esa niña que llevo dentro, no se puede del corazón Porque se me han venido para hacer una estrella Pero nunca se puede pasar en una esquina Para hacer una pincelereza, para hacer una pereza A pincelereza, a pincelereza, a pincelereza Voy al campo santo, si eres un ejército, hazme un milagro Yo no soy un arco, soy el mismo diablo Aquí vamos, acá no nos ve el camión Ya nos vamos al trabajo Ahorita les voy a explicar que vamos a hacer, como está el rollo ahora Ya tenía mucho que no subía al canal, que no grababan Vamos aquí al trabajo Les voy a mostrar un poco, que es lo que hago Y les digo, les recomiendo que no se puedan perder próximamente los nuevos vlogs Nuevos retos, más exploraciones Salidas de otra parte del estado Vienen varias sorpresas y probablemente personajes Las calles de Culiacal-Sinano Las calles de Culiacal-Sinano Aquí es donde trabajo En esta plaza comercial Aquí está una empresa donde trabajo Mejora tu vida La empresa La empresa ¿Para qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.